Hola, bienvenidos a este nuevo screencast de xavi74.com.es y hoy veremos Open Meetings Open Meetings, para quien no lo sepa, es muy parecido, por no decir casi igual a lo que es la plataforma Adobe Connect que sirve para el learning y todas estas cosas de enseñar online y cosas así digamos que es un aula virtual donde todo el mundo que tenga acceso a una invitación de una conferencia puede acceder a este sistema este está montado en un sistema Linux y se puede montar también en un servidor, bueno no hace falta que sea un servidor sino en un sistema Windows, también es posible instalarlo hoy veremos la parte de funcionamiento y estoy preparando un videotutorial de cómo instalar Open Meetings en Windows para por ejemplo en un XP funcionaría correctamente y de qué pasos hay que hacer para que funcione esto y esté funcionando como un servidor, aunque sea una versión de escritorio del Windows XP entonces lo que tenemos que hacer aquí esto ya lo he hecho yo antes porque en la instalación te pide nombre de usuario y contraseña entonces es el usuario que tú ya has dado de alta entonces yo he dado aquí mi email como es una prueba más.com y aquí abajo pongo mi contraseña que si no me he equivocado y entramos tal cual está entonces aparece esto es el inicio, grabaciones, salas, administración desde aquí es como se administra todas las salas estas son las habitaciones, los chats si es que hay alguno aquí solo estoy yo si hubiese más gente pues podría escribir lo que sea hola esto es una demo entonces si hubiese más gente podría aquí verlo añadir a contactos, enviar un mensaje privado porque esto se puede utilizar como una intranet y entonces lo que funciona como una intranet para usuarios que ya estén registrados poder enviar mensajes privados luego tiene reuniones programadas si es que hemos programado alguno tenemos un calendario y podemos añadir algún evento o programarlo en mi caso no lo he probado todavía esto y aquí tenemos las instrucciones del sistema que es muy fácil primero presiona iniciar que es este de aquí pulsamos iniciar luego vas a la sala que es la sala esta que es como nos dice aquí el inicio se va a la sala directamente al iniciar y comprobar configuración y el cuarto es iniciar conferencia o podéis programar el encuentro como hemos dicho entonces yo presiono iniciar entro en la sala salas públicas las privadas son estas mis salas son estas de aquí pero yo le voy a hacer una audiencia pública por ejemplo en esta de aquí la primera luego veremos como se puede cambiar el nombre de todo esto entramos entonces aquí me pone la cámara de FaceTime la del micrófono interno puedo cambiarlo utilizar el mismo micro que estoy usando ahora para la grabación y puedo decirle que no me muestre más el test si no quiero cámara pues no como la detecta porque está integrada pues funciona y ya está y le doy a iniciar entonces ahora actualmente pues bueno aquí hay una pizarra que le voy a decir que la borre y aceptamos y vuelvo a crear una pizarra nueva y aquí podríamos dibujar aquí hay un las propiedades para cambiar los dibujos y luego está el chat vale esto era una prueba que he hecho yo con otro ordenador y se ve aquí el chat tal cual eliminar registro del chat pum pum puedo borrar todo esto y luego si entra algún usuario aparecería aquí rojo son los que son modeladores o administradores y luego los usuarios salen en verde o amarillos si es que tienen acceso a la pizarra aparte de acceso a la pizarra se puede compartir pantalla aquí grabar escritorio bueno ahora no me sale porque no estoy no hay nadie no puedo compartirlo entonces no se puede programar vale se necesita un mínimo pantalla completa o pantalla escalada creo que es aquí puede compartir grabar mi audio y vídeo esto si yo permito aquí pues lo que hace es ver la cámara vale entonces esto es el audio y vídeo que se permite a través de la cámara y en archivos podría enviar un archivo podría subir un archivo cualquiera de este mismo si quisiera vale y inicio la subida y aquí está la imagen que pone que está borrada limpiar son objetos actuales podemos borrar la pizarra esto de compartir no sé si es por el navegador porque antes sí que me estaba funcionando el compartir no me sale aquí nada creo que es por eso y luego aquí tenemos el menú de acciones este es el mismo botón que le he dado aquí pero no sé por qué no sale el public tendría que aparecer pero no aparece bueno supongo que cuando esté la gente conectada esto funcionará mejor luego tenemos aquí la administración y aquí pues vemos aquí los usuarios que se van registrando se van quedando aquí conexiones pues ahora mismo la que tengo yo ahora podría expulsar al usuario que soy yo mismo y organizaciones las salas aquí es donde se le cambia el nombre por ejemplo a esta public interview pues yo que sé podemos poner sala pública para todos le damos aquí a guardar tipo entrevista pues ahí mismo está y ves ya va cambiando aquí el nombre luego está la de conferencias de 1 a 16 usuarios esto depende de la velocidad de la DSL que tengáis pues yo lo he probado con tres personas y con una DSL de de 3 megas y bueno funciona bastante bien lo de cuestión de vídeo no lo utilizo porque sé que gasta más entonces si quiero enseñar algo es mejor compartir pantalla y que esas personas lo vean en directo la verdad es que está muy bien y luego pues seguimos aquí con configuraciones para correos que te envíe correos y cosas de estas hay que configurarlo todo si tienes un servidor zip lo puedes poner luego está pues el editor de de idioma los idiomas que está en inglés y en español se puede poner a un directorio a un activo directorio de windows el edad para que los usuarios se conecten desde la base de datos aquí al open meetings y podemos hacer copias de seguridades de todo el bueno del sistema operativo o sea el sistema de lo que es la configuración del del open meetings luego en grabaciones aquí si hubiese grabado algo estaría la la grabación de de lo que he hecho en la sala vale luego hay aquí en en contact y message digamos que es como una bandeja de entrada como podéis ver y que se interactúa con los otros usuarios que están dados de alta en en open meetings vale podemos buscar un usuario usuario offer mac llegamos aquí esto bueno por alguna cuestión no no aparece o porque no está a ver con la M mayúscula si hay que ponerlo todo bien entonces aquí vemos al usuario y aquí podemos añadirlo a contactos enviar un mensaje privado y ver el perfil del usuario pues aquí está el perfil lo que haya puesto digamos que es una intranet esto más o menos y bueno esto es así de sencillo vale estoy preparando lo que es un video tutorial de cómo implementar esto en en un servidor esto funciona en linux y también es posible instalarlo en sistemas windows para que sea servidor no hace falta que sea un servidor windows 2008 o 2003 con un simple xp esto se puede utilizar así así que próximamente prepararé el screencast para que podáis implementar esto en vuestras redes y así pues poder enseñar a vuestros amigos o tener una sala de encuentros para cualquier cosa y poder debatirlo ya que cuando entra un usuario en una sala esto no lo he dicho creo cuando entramos aquí ves aquí seleccione iniciar grabación si yo inicio la grabación ya se está grabando esta entrevista y aquí seleccionaría el el usuario vale para para grabar vale este por ejemplo es de entrevista y es dos usuarios y vas preguntando vas hablando puedo parar la grabación se para la grabación entonces cuando salgo de aquí las grabaciones de las salas aquí está la grabación y bueno esto es lo que he grabado 18 segundos que en realidad pues es una imagen que está borrada supongo que como el screenflow está funcionando no me permite grabar la la cámara de de FaceTime vale de Leysign que tengo en el ahora mismo funcionando y utilizando con la grabación de este video tutorial y esto es todo esto es lo que os quería enviar y enseñaros bueno enviar perdonar os quería enseñar este programa como funciona y nada más nos vemos en próximos screencasts y ya sabéis podéis encontrar en www xavi74.com.es y también en canal de YouTube por xavifermas saludos y nos vemos en próximos screencasts xavi 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 xavi